¡Feliz año nuevo! Como viene siendo tradición, la Universidad de Alicante celebra su particular brindis con los medios de comunicación en los primeros días de enero para dar la bienvenida al nuevo año. Al acto han acudido el equipo de dirección, los decanos, compañeras y compañeros de la unidad de comunicación y el rector de la universidad, que ha agradecido a los medios de comunicación su labor para con esta. Recordaba la importancia que tiene que todo lo que hacemos en la universidad sea conocido por la ciudadanía alicantina y a través de los propios medios de comunicación. Deseaba también que hubiera muchas noticias buenas para la Universidad de Alicante, que estoy convencido que las habrá. Creo que tenemos un año de mucho interés académico y universitario y espero que estas noticias se puedan dar a toda la comunidad universitaria y sobre todo a la ciudadanía alicantina. Entre esas buenas noticias, Palomar espera cumplir alguno de sus tres propósitos, que llegue el Nobel a la universidad, así como la conexión de los campus que la conforman y que la titulación de Medicina sea una realidad en la capital. Para nosotros es muy importante y es nuestro máximo exponente de la investigación alicantina, yo creo que nacional en este momento, que es Francis Mójica. Francis Mójica en este momento creo que es el exponente de la investigación, el que representa la investigación más importante y que pueda estar de nuevo nominado para los premios Nobel. La conexión de los dos campus, el campus actual con la ampliación del campus del parque científico, que es una conexión y falta que tengamos la aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante para tener esa prueba de conexión. Y yo creo que la tercera, por centrarme en estudios, es la oportunidad para esta comunidad valenciana de tener el título de Medicina en Alicante. Yo creo que Valencia, la comunidad valenciana, tiene que pensar que Alicante tiene una demanda, tiene unas necesidades formativas y Medicina es la gran oportunidad de este año 2019. Sin duda, alguno de estos propósitos será aportada en los medios de comunicación, pero hasta que llegue el momento hay que celebrar los triunfos que el 2018 ha dejado en la Universidad de Alicante, como la implantación del nuevo grado de Gastronomía y Artes Aplicadas y su gran posicionamiento a nivel mundial en turismo y ciencia.